Dólar Hoy, Dólar Blue Hoy, acotiza este jueves 2 de febrero. En el caso de las personas que superen los montos de 300 dólares americanos mensuales en moneda extranjera con tarjeta de crédito o débito. La cotización del dólar a aplicar, por la totalidad del dinero en esa moneda, automáticamente será de 390 dólares, 28. Esto se debe a que al dólar oficial minorista se le suma un 30% por el impuesto PAIS, un 45% a cuenta de ganancias y un 25% por bienes personales. El dólar MEP, también conocido como bolsa, aparece en pantallas a 354 dólares, 39. Lo que muestra un leve descenso en relación a los registros del día anterior. Por su parte, el dólar contado con liquidación, CCL, opera a 364 dólares, 38, lo que significa una baja de 3 dólares respecto de su cotización del día previo. La moneda estadounidense en el mercado oficial cotiza a 186 dólares, 50 para la compra y 194 dólares. 50 para la venta, mientras tanto, el dólar blue se ubica en 373 dólares para la compra y 377 dólares para la venta. Así la brecha cambiaria es de 182 dólares, 50. Quienes estén interesados en adquirir dólar MEP deben saber que, para ello, no hay un cupo mensual que deba respetarse. Sin embargo, sí hay limitaciones para su adquisición. En agosto de 2021 se reglamentó que las operaciones que se realizan en el mercado de valores con dólares financieros tienen que pasar por la cuenta bancaria en dólares del cliente y no de terceros, como las sociedades de bolsa. Desde septiembre de 2021, al querer realizar más de una transacción al mes, los usuarios reciben una notificación del banco mediante la cual se les advierte que ya han cumplido con su transferencia mensual en dólares. Más allá de esto, la reglamentación permite realizar más de una transferencia en dólares por mes. Pero para eso es necesario justificar el origen de los fondos ante la entidad bancaria. Si una persona no tiene acceso a la adquisición de dólar ahorro es porque se encuentra dentro de alguno de estos grupos. Ethereum, ETH, cotiza hoy, 2 de febrero, a 1.657 dólares americanos, 22, según el portal LifeCoin Watch. Este precio lo posiciona a un 1,04% arriba de su valor de hace 24 horas y a un 1,03% del mismo día de la semana pasada. Este criptoactivo se destacó desde el inicio por ser el primero en incluir contratos inteligentes, smart contracts, programables en sus bloques. Según el indicador elaborado por JP Morgan, el riesgo país de la Argentina llega este jueves 2 de febrero a los 1.814 puntos, 6 dígitos por debajo del registro de la jornada previa. El dólar MEP, Mercado Electrónico de Pagos, o Bolsa es uno de los dólares financieros más usados en el mercado y hoy cotiza a 353 dólares. 70. Este registro muestra un descenso respecto de la cotización del día previo. Para adquirir este dólar bolsa es preciso seguir los siguientes pasos. La moneda estadounidense en el mercado oficial cotiza a 186 dólares, 50 para la compra y 194 dólares. 50 para la venta, mientras tanto, el dólar blue se ubica en 373 dólares para la compra y 377 dólares para la venta en el mercado paralelo. En nuestro país existen varias opciones para conseguir la divisa estadounidense de forma directa e indirecta a través de bancos, la bolsa y plataformas exchange. En esta nota de la Nación se pueden consultar las diferentes alternativas vigentes para dolarizarse. Considerando las variantes de cotización. El índice de tipo de cambio real multilateral, ITCRM, que elabora el Banco Central, Begrande CRA, uno de los mejores indicadores de la competitividad del peso, anotó durante enero su mejor recuperación de los últimos 26 meses, al trepar de los 93,7 a 96,7 puntos. De esta manera, aunque se mantiene en la zona de atraso en que recayó desde abril del año pasado, este sensible indicador alcanzó su mayor nivel de los últimos 7 meses. Los pesos se pueden dolarizar de manera indirecta mediante la compra de certificados de depósitos argentinos. Más conocidos como CDRs. Los mismos son una representación de las acciones de las grandes empresas del mundo como Disney, Apple y Coca-Cola que se pagan en pesos, pero están atadas a la cotización del dólar CCL. Al comenzar febrero, la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, desaceleró la suba de tasas de interés por segundo mes consecutivo. En concreto, la Fed aumentó 25 puntos en la tasa de interés y la ubicó en un rango de entre 4, 5% y 4, 75%. En ese sentido, los analistas esperan que lentamente se afloje el endurecimiento de la política monetaria estadounidense del último tiempo, una buena noticia para la Argentina. El dólar minorista, que es controlado por el Banco Central, de grandes CRA, aumentó y cerró en 194 dólares. 50 para la venta. Por otra parte, el riesgo país subió 0, 1% y se posicionó en los 1.819 puntos básicos. La divisa paralela perdió 4 pesos y se posicionó en 377 dólares para la venta y 373 dólares para la compra. En la misma sintonía, el dólar MEPO bolsa bajó 0, 2% hasta 353 dólares, 99. Mientras que el contado con liqui operó a 367 dólares, 0, 5. La divisa paralela perdió 4 pesos y se posicionó en 377 dólares, 0, 5.